Un binomio que promete acabar con la delincuencia, que promete acabar con las mafias, ¿será posible eso? Yo creo que sí, creo que a Fernando no le tiembla la mano y yo soy una mujer, tal vez no de armas tomar, pero machete sí. Y sobre todo no me siento sola, creo que los buenos somos más y cuando me refiero a eso no hablo de un discurso de campaña. Creo que realmente en Ecuador los buenos somos más. He visto a los pescadores, a los ganaderos, a los agricultores, a los jóvenes, a las indígenas. He visto la fuerza que tienen los jóvenes de todas las etnias de esta chanina de colores, a mis afros hermosos. Lo importante es esto, hay una cosa que nos une por encima de todas nuestras diversidades que son lindas. Y es ese futuro ecuatoriano que queremos todos, donde sabemos que el futuro del Ecuador está en su gente, en sus ecosistemas, en cómo nos vendemos al mundo. Y sabemos que estamos parados en un paraíso terrenal que si no lo cuidamos bien se puede convertir en un infierno. No me siento sola, sé que es difícil, pero creo que hay mucha gente que quiere lo que yo quiero. Y lo que se pide aquí no es que se suban al barco porque a Andrea González les cae bien o les cae mal o les parece chévere o no. Son las ideas. Y si lo que yo estoy proponiendo y esta idea de país nos suena, lo hacemos. Si no, no, es una democracia.